El juego del primer día Joder Es que a ver si se le da bien Y eso Si ya ha jugado a otros Monster Hunter Se sabe hasta los combos Pues tú lo vas jugando Te lo sabes Si pero lo jugué en la Wii Que los botones son totalmente distintos Y creo que ese juego era el del 2008 Imagínate lo que ha cambiado Pero la gente La gente se lo sabe igual Porque es la primera vez que Capcom saca un play Aparte de PSP Bueno pero en la DS Los combos eran prácticamente los mismos Y los botones prácticamente iguales Es igual que en una PSP Por eso pero en la PSP Solo han sacado dos El último fue la DS Yo vi el de la DS creo Reanví un vídeo por ahí Pero no sé si era el último De 3DS o la de 2DS O sea de la DS normal El último le sacaron En el año pasado En el 2017 creo El Double Cross Si pues ese era el de 3DS A lo mejor se lo he visto yo Ah no ese fue para Switch Lo sacaron para Switch El Double Cross para Switch Abatido Pues pélale a ese hombre Que ese hombre te haces la pedaza armadura Que llevo yo Y lo malo es que a lo mejor No te dan vesícula Y pues no te la haces Bueno te puedes hacer la cabeza Creo y lo aguantes Y la pechera es anti sueño Que si hay algún monstruo con sueño Te pones esto y dices No me duermo Este El Rodoban Te echa un gas Que te duerme Se supone No si a mi me lo he hecho un par de veces Y la primera me dijo Que te duermes Y me dormí Y la segunda vez dije Hostia perro Y me fui corriendo Gran Jirros Pues yo ya lo he avistado Como un gran Jirros En plan es el perro serpiente ese Grande La vista si ya está Y ya va a ser acabado Ves si en la cinemática te enseñan lo del gas De fuego Que cinemática A ver no me ha salto ninguna cinemática No sea A mi nada más llegar me salta una cinemática Cayendo por la Ya si eso si Pero le pegas dos brazos Pero le disparas a el no al gas No no es al gas No ves como que se aparta el gas No te has fijado Pero no te fijas Yo le disparo antes al gas Con las cestas antorcha Y no se ha ido Pues se tiene que ir Hostia El que? Para donde el gas creo Para abajo no Estás yendo para arriba Yo ahora le he tenido que cazar Y me ha aparecido donde el gas Entonces tiene que estar por esa zona Pues avistale Te vas corriendo Acabas la expedición Si no te piden nada más Es que yo le avisté Antes de matar al S Con dos cojones No me dan No me dan materiales ¿Cuál es la debilidad del Del Rodoban? Tú que puedes mirarlo Carlos Pues ¿Dónde es? En la de esta de bolsillo ¿No? Si En el bestiario de bolsillo Le pones Y le das al R1 Ah al R1 Joder Yo antes lo estaba mirando Y no me salía A ver Este de bolsillo Vamos Si no lo miro en Google No 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 Lo tengo aquí Rodoban R1 Punto débil La cabeza Y las patas Que es bueno El espadón El martillo Y los misiles ¿Y el elemento? Eh ¿Dónde sale el elemento? A la derecha Te pone como estrellitas De fuego Eh Agua El Fuego 1 Agua 1 Rayo 1 Hielo 2 Y Draco 3 Hostia no tengo arma de Draco Fuck Bueno pues le meto con la de fuego No si creo Si creo que ninguno Tenemos arma de Draco ¿Qué? 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 Escucha tu madre Pues vamos a buscar Te has encontrado dos Dijisteis que era por la derecha ¿No? Si Es que es guapo Está el sitio este Y hay como una plaza Y ya está Y te ves a la cinemática Todo te oscuro No me apetece matarlo No sé 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 Es que tengo que me localizar Al Otro Al ¿Qué bicho? ¿Es este bicho amargo? No quiero bicho amargo La pila de hueso es de Fijo Que hay algo Dios, como tracción ahí La rapa Está durmiendo Ah, no, ya decía yo Esquiva, esquiva No, que me meto con la barbilla Si es que no veo, es muy grande Empiezo a atravesarle No, esquiva la barbilla Es verdad, tío Se queda ahí como... Oh, qué temblor Sí, sí, sí Pero que se quede ahí media hora No sé si con la lanza esa que bola fiesto Le pasaría lo mismo Hombre, si está volando no creo, ¿no? Claro, por eso Porque le haces el counter a ese movimiento Cuando te pones a volar Cuando vaya a hacer ese movimiento Y no te pilla ya Pues ahora vengo Lo que acabáis No voy a fiestropagador Ya le he roto la mandíbula Esquiva, esquiva Puta barbillazo, tío Que viene Vale, es un mazo de tonto He ido hacia el tío Me ha pegado ahí el quiebro Vale, si me dejases de aplastar Gracias ¿Qué cojones es? Tío, puta No, 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 no Joder, tío, qué pesado Vale, vete por ahí Surco extraño Vale, da igual No voy a coger Vale, pues Están rodeando a los bichos Joder Ya nada más llegar Hostia Qué pesadilla Es que tío Es tan grande Que no sé por dónde Me va a atacar Porque Me atraviesa O sea Le atravieso yo Y me tapa todo La primera flota Hay cinco flotas Una cada década Entonces tú eres la quinta Y hace 50 años Fue la primera O sea que son las leyendas Sí, el lore Vale No Ah, toma el po' culo, venga Clava ahí ¿Qué cojones si sigo arriba? No sé, porque se supone que tengo fuego, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra Putos grillos A entreterle, gatico Vamos ahí, que viene, que viene, que viene Acabate la misión Aquí va ¿Y tu hermano? Mi hermano sí Sí ve el pesado este dando vueltas, tío Es con el que quería jugar Lo sé Vale, ya le corto la cola Yo te amo No sé, no tardas nada en cortársela Y con espadas como las que llevamos tú y yo, Dani Que me hacen mucho, na Tres hostias y el carret No, pero deja de rodar, por favor O por lo menos deja de rodar hacia mí Pero en plan, cuando ruede hacia ti Vete, Paulo, y le pegas Y si le pegas una hostia con un dente fuerte fuerte Le tumbas Si no le haces en plan, que vaya morfo, vaya lento rodando Oigo, que me ensarta 117 Esquiva La duda es la existencial que yo tengo Cuando matas a los dragones ancianos ¿Puedes repetir la misión para hacerte su armadura? Sí O eso son como eventos Ahí va Puto grillo, tú Eh, puedo coger A ver si del escarabajo este Fluido de monstruo A ver si me dan Joder Date una hostia o algo No No puedo seguir picándole Al escarabajo este A ver si tienen armadura Caparazón de Ornosteus Yo creo que ese sí que le van a hacer armadura Voy a afilarme esto Voy a afilarme esto Y para arriba No, ese botón no era Fiestero, ¿estás? Estaba viendo la cinemática de la giana Ah, vale Sí, sí A ver cuando Dani acabes tú La ves Y creo que Vamos a probar Pero menos yo que se pueda de dos Sí, si queréis Lo hacemos dos veces Y ya está También No, fuck Esquiva Yo creo que se refería a probar Si no te jara Si no te jara Si no te jara Claro Pero como es uno de los bosses finales Como de la zona Creo que sí que deja unirse Esquiva Joder, tío Con la rueda No para Mierda, 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 mierda Dame una hostia, gato Ahí, ahí Pero hacia el otro lado, cabrón Que me lanzas hacia él Voy a hacerle Y miras Si te puedes unir Estás en mi sala, fiestero Bueno, la pongo Y me dice Si se te ha publicado Te sale Legiana, el cazador elegante Vale El cuerno del lado Roto Ya, el suelo otra vez Está más en el suelo Que de pie, tío Ya 107 A ver Es el de acceder En cargos Hijo de su Va, perfecto Pues esperamos a Dani Se está yendo ya cojeando Si no Si, es muy débil Pero tiene muy buena armadura Otra vez a dormir A ver si se duerme Si se va a dormir Ahí, ahí Perfecto Y ahora Le reviento En la boca Sí El que llevo yo Ya El humo Es el morcelago Si, eso es lo que dije yo Que con la lanza Este va a venir bien Si, esa es la de la arena Vale Tío, pero que armadura te queda Me cago en la puta No esquiva Uff Y esquiva ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Empieza a rodar ahí en diagonal ¿Qué cojones? Ala, mira Dani La pestaña es una cucaracha Chaval, mira Está guapa Está guapa, eh Será una puta mierda Pero Seguro que es una basura Pero está bien No, es buena Me falta un poco de defensa Pero también compara La cola Oh, dem, dem, dem No, sé Yo he cazado uno Sin querer Son las lagartijas Del coral Afila, afila, afila Afila, afila Afila No, pero no te entierres Hijo de tu gran chingada Cabrón Es que tampoco son tan difíciles Los ratian Porque ahí lo metes Una paliza Vale Empieza a rodar ahora Cuando estés Te unes a la partida Que estamos esperando Vale A ver Porque se está ahora Si queréis hacer algo de arena Que es para dos No, pero si no Creo que tardes nada Si le ibas ya cogeando Sí, pero se acaba de poner Otra vez huesos Sí, pero da igual O sea, si lo rompes enseguida Con el espador Pues vamos Hola Hola, hola, hola ¿Puedo escribir un rumbo de armas? Ah, no Porque ya estamos en misión Cancelarla Si queréis Sí Sí Sí, se te han abierto muchas Eso me mola Ay, espérate Que yo quiero mejorar mi espada Vale Perfecto A ver si así me dan nuevas armas Del hacha espada, tío Porque es que ya tener las mejores Quiero la de racha Pues si quieres vamos luego A por un ratian también Sí Que te rompas Que te rompas Que te rompas Yo necesito la vesícula del De casques Del Del monstruo este que acabas de matar Tu fiestero Sí, una vesícula y me hago un martillo Que da sueño Vale, ya está, abatido Creo que lo puedes quitar, ¿no? Pues yo quiero ver esto Es cama Verás, ahora me toca una Una vesícula Ahí va No, la te la dan al final Ah, al final Aceite de Rodoban Y la arena te dan dinero Sí, ya ha cagado tu hermano Me queda encontrar al Al Gran Giros, eh Ah, es cama de Claro, esto no es auja Madre, tú pedazo de tarántulas Voy para la sala de reunión Y ahora vemos lo que queda Madre, madre, madre Pedazo de tarántulas Y aquí en el agua Esta hay pececillos Diabolecos asquerosos Dios Ah, vale Ese ya le tenía al Buitresaurio Voy a ver si encuentro al Al Giros Creo que sé dónde está Vale, era otro Buitresaurio A Sepe Este sitio está lleno de vapores raros No lo respires o perderás salud Sí, claro Lo dice como si fuese fácil Fragmanuef Restos de legiana Oh, damn Tío Tío, me puedo hacer O sea, necesito matar a una enchanat Para hacerme un martillo De 780 de daño ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con eso? A ver ¿Qué? Eso Metiendo los combos de girar ¿Tú sabes lo que meto? ¿Para qué quieres eso? Volco A ver Déjame Pillar esto Hostia puta Piel de Giros Vale A ver Voy a buscar al bicho este Huellas viejas ¿Tu hermano? Eh, se ha ido creo que al baño A mí, a ver, güey A ver Dónde hay piedras de esta sacora Antorcha Toma por culo Oh, qué bien Lo mato de 3 Mira, estos son los gi No Ah, no Rafinos Mira Ya verás cómo se prende fuego Vale He fallado Espera Que es que le he dado a un bicho Es, el fuego aparta el humo Pues yo le he echado antes Y no se aparta No podía pasar por ahí Joder Pues yo estoy pasando por aquí Tan ricamente Huellas viejas Nada me huella viejas ¿Es eso? No Este parece ser el nido Pero no está en el nido Una polla Me he quedado sin las piedras estas Espera ¿Dónde las puedo pillar? Me he quedado sin las piedras estas Que lo queman Me cago en Ahora pierdo vida Damn La voy a afilar No Esto tampoco son las piedras estas Cago en la hostia Vale Ahí está El gran heroes Madre Madre Me ha paralizado A ver Por favor Darme piedras de estas Para no asfixiarme Por favor Por favor Joder Joder otra vez Nooo Ya estoy Vale Eh Dale a la arena Esa de De cuál A que tú quieras mi amor Ahí va de un rat Esa 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 No Se lo puede Que exceso Vale Vale De visión nueva De visión Es en la arena Sí claro Joder Otra vez tío Me han paralizado A ver Espérate Que no me salía Dame 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 una hostia Ahí hombre Katana férrea Dios Anda coño Si no tengo que matarlo Calla Ah bueno Si aquí nos eligen No las armas En plan Escuchas Me queda solo la cinemática Ah pues ya No sé Pues luego te vas a mirarte A Maravanduras En lo que lo hacemos Vale Y ya pongo yo la misión Vale Terminar Y vete a hablar con gente Que te van a dar un montón De De misiones Y eso sí De misiones secundarias Vale No hay ningún Pues esta El H escudo Sí El cuerno El que uso yo De ese de support Ah y la versión Que estaba en la beta Creo que es la del monstruo este Que hemos matado ahora Los tres Porque daba sueño El martillo Sí El martillaco ese Que era de support Pues ese es el que El de la versión De Puede ser Del maestro ¿Eh? Darte Aquí no Pero aquí no hay nada No No hay nada Las cápsulas esas Que tirabas a las que volaban Ah Está en el Inventario ya Mega droga Demoníaca Joder Que bien suena Vuelve al transportador No Eso te devuelve Al baúl Véale campeando Tú Véale Cápsula flash Está campeando a mí Dani Vamos pie Hostia que es negro Y es grande Es más grande No sé si te has dado cuenta Puede ser ¿Cómo lo transformo? Vale así Sí Sí O sea me gusta este arma Madre mía En las cinemáticas Mi hacha de espada Tapa los vídeos Es todo grande Este ratio En chaval Vale Me están dando De arena También habrá eventos De cuatro ¿No? No lo sé La verdad Dios Que es todo grande Chaval La madre que me parió Aceptar La forma espada Escudo Puede bloquear Sí, sí Tiene la cola Esto Cortarle la cola Para que no se envenene Tengo con una prima corripeta Oh no Uf No es más que me he tirado Para que no Flota Zora Magdalos Sí, sí Pues me gusta El hacha escudo De estas A lo mejor Me empieza a hacer Una arma Ahí Lo hecha De estas Ahora la misión No No haces nada ¿No? La cinemática De que Y ya te dicen Pues lo matas Y tú Ahí Pues ok Y hasta ahí Ya Ah vale No Por prepararme O algo No, no, no No hace falta hacer nada Tú tranquilo Que nosotros Ahora nosotros Lo matamos Los tres Le metemos una paliza Viene, viene, viene Viene, viene Viene La tira está Comiendo Con esto Comer Fuck ¿Me dejas Moverme? No, eh Te ha dejado Y se ha quedado Pillado Él también A ver tú El salty Este Joder Que maneja Tonto Cuidado con las bolas Que comenté Con sus bolas Vale, vale Se está fijando Es el momento De comer Feliz El filetarcio Cuidado Cuidado Me lo he dado Ahí está Vale, lo he cegado Está desorientado Qué feo Qué feos Son los racinos El lavocot Además La versión La versión De la hecha Esta es la Del eléctrico Este Trampa Escollo Tengo una Trampa Escollo Me voy a poner Una trampa Escollo Pero después De que le tirase Madre mía Cómo está el barco Sí, el barco Está ahí On the nine Tú Tú De flor Pero no Veis que hay un barco Porque os chocáis Tontos Dan cigos Le catopo Va a costar Mataré a esto Porque el minso Es muy grande Hostia Me ha envenenado Chaval Tengo que afilar Y pongo trampa Vale, no por ti Vale, tiene que venir Para acá No es un dragón No, que va ¿Qué hace? Hijo de puta Y no pisa Espérate Dale vuelta a esa trampa Dale vuelta a esa trampa Choto Ahí está Ahí está A la cabeza A la cabeza Si es que con el hacha Este de mierda Vemos un huevo Lo estoy pegando Donde pillo Ha llegado en el ala Vale O sea, le ha letra en el ahora Con el lagiana Cuidado, cuidado Me gusta el lanzamiento Adiós 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 Adiós